Hola muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Supercast of Mike y lo primero, gracias a toda la peña, somos más de 20.000 suscriptores y también pues lo que habéis visto en la portada no es un clickbait, así que esperaros al final del vídeo porque vamos a traer una información acojonante. Empezamos hace un año y medio con un canal muy novato, muy joven, pero lo que tenemos ahora es un canal muy tocho, donde vamos a ir subiendo unas cosas brutales, unas experiencias muy buenas. Lo primero que vamos a hacer hoy va a ser ir a los diferentes concesionarios, vamos a ir a Porsche, a Audi, vamos a ir a Mercedes, a diferentes sitios donde pues hemos estado grabando con ellos durante todo este año y medio y lo que va a venir a partir de ahora en Supercast of Mike va a ser acojonante, ya os lo digo. ¡Venimos a Porsche! ¡Mola! Carreta GTS de los nuevos. Mirad que 4S tan bonito, Dios. La nueva generación. ¿Qué pasa aquí? De momento nada, estaba apagado, o sea que... ¿Te gustaría pisarle o qué? No me jodas. Aquí hemos probado dichos muy guapos como el Panamera nuevo. Y esta bestia aquí atrás, el Panamera Turbo Sport Turismo, que lo probamos y flipar. Os lanzo una pregunta. ¿Panamera Sport Turismo o Audi RS6? Brutales los dos, ¿verdad? Creo que está por aquí Héctor, que está viendo... ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces por aquí? Tengo que dar un polvo a ver por delante. Estás tocoteando, ¿no? Sí. Coche, la verdad que es una auténtica pasada. Echarle un vistazo a la review, ¿eh? Eh, mirad, mirad. Voy a echar un señor aquí atrás, ¿eh? Deportividad y lujo. También estuvimos en la presentación del Porsche Cayenne 2018, que por si no la visteis, os la enseño un poquito por aquí. Y en Volvo y Mazda probamos unos coches también muy chulos. Tenemos el CX-5, muy bonito, ¿verdad, Héctor? Y el XT-90 de Volvo, espectacular. Se me había olvidado cómo era de grande el XT-90. Muy, muy guapo. También estuvimos con el XT-60, un coche muy bonito y además bastante práctico. Fijaos el interior tan chulo que tiene. Un poco más chico que el 90, con muy buena calidad, pero más práctico. El que no hemos visto todavía ha sido el XT-40, pero la verdad que tiene buena pinta, Héctor, ¿verdad? Estamos hablando, tío. Tiene un diseño bonito. Y en Kia vinimos a probar la bestia del Stinger. No os lo perdáis. En Ford estuve una de mis primeras veces probando el Mustang. Y también el Focus RS. Bueno, Héctor, ¿qué te pasa a ti el Mustang? ¿Te mola o no? Para mí es un coche muy bonito. La verdad es que estoy esperando que saquen esta versión de 2018 en España. Ay, cómo sabe. Y a Honda vinimos a probar el Type R hace muy poquito. Estuvo muy bien. Y también la anterior generación. Colega Fulgen, ¿eh? ¿Qué hay? Empezamos aquellos... ¿Te acuerdas de aquellos vídeos al principio cuando empezábamos, eh? Vaya, vaya. Qué risa. Me decía, Mike, ¿estás acojonado? Y yo le dije, tengo un GTR. Y me dijo, ah, vale. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Sí, le probamos. Y aquí hemos vivido unas aventuras muy buenas con Alfa Romeo, Abarth y Jim. Uno de los que probamos fue el 124 Spider. Menudo juguetito. Muy divertido, potente y con muy poco peso. Además, descapotable. Descapotable. Héctor está aquí viendo el 595. ¿Te lo vas a pillar o qué, tío? Es que no sé si quiero. Héctor, ¿cabes o no? Por eso, por los pelos. ¿Cabes por los pelos? Oye, y si me meto yo, vamos a poder probar el Pista. Pues no lo sé. ¿No sabes? Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo, chicos. ¿Lo probamos? Aquí nos hemos divertido mucho con el Giulia y con el Stelvio. Y además, estamos esperando que venga el cuadrifolio verde de los dos. ¿Y por qué me mola tanto el Giulia? Porque es una berlina deportiva. Y como podéis ver, está en línea tan bonita. Yo tuve un RS4 de Audi que, guau. Qué bien se siente aquí uno en la cabina, ¿eh? Es que Alfa Romeo siempre tiene un lugar especial en mi corazón. Mola, mola. Mirad que le vas de cambio. Parece Ferrari, ¿eh? Sí. En Jeep vinimos a probar el Compass. Bastante guapo, sobre todo para el comportamiento de campo. ¿Qué os parece el azulito que tenemos aquí, eh? Este coche de ladas que ha atravesado ríos, ha subido montañas. ¿Eh? ¿Os parece si nos metemos aquí en jaleos, en ríos y montañas, como dice Héctor? Pues les estoy imaginando que estaba en el campo. Me ha ido a tu bote, ¿eh? Nuestra cervecita rica, rica. Estrella de levante. También hemos estado en D-Mobile Mercedes probando unas cositas muy chulas. ¿Tenemos algún coche para elegir o qué, Héctor? ¿Cómo lo ves? Unos cuantos. Joder, que me mareo y todo. Bueno, ¿con cuál te quedas? Con el S63. ¿Eh? Carrazos, ¿eh? Carrazos. Echenle un vistazo. Tenemos problemas, unos coches guapísimos, chicos. Guapísimos. En Premier Car, Jaguar, Land Rover, hemos visto cosas muy chulas, ¿eh? Sí, los Jaguar, que tienen una pinta muy interesante. Y los Land Rover, vamos para adentro. El Land Rover Velas, uno de los mejores SUVs para mí del mercado. Increíble. Lo tenemos en el canal. Y la vendo. Subimos un vídeo muy guapo, comparativa, Porsche Cayman versus F-Type. Que no lo vi yo ni Dios, Héctor. Ya. ¿Qué más? Hemos hecho el F-Pace también. Aquí este SUV muy guapo. El E-Pace. El E-Pace. El E-Pace, que también está muy molón. Uh, mirad qué sport, tío. Qué rollo más guapo. Aquí en negro con los llantones. Totalmente gangstar, ¿eh? Gangstar, por el valor. Está muy guapo. ¿Qué dices? Que va sin llantas, ¿no, Héctor? Pues solo 22 pulgadas. 22 pulgadas, chavales. Y parecen chicas aquí al lado de este pedazo de bicho, ¿eh? Uh, bonito, ¿eh, tío? No se ve una mierda, perdonad. Pero han hecho todo el restyling de pantallas, como el velar. Y se ve muy guapo todo el volante con el táctil. Y el espacio aquí atrás es bestial, ¿eh? Es bestial. Hay que subir como dos pisos. Dos pisos, tío. Está guapo, tío. Está guapo. Son coches muy cómodos, ¿eh? Y este de aquí es el Discovery, que parece que es como una limusina de dos metros de alto. Para mí es el mejor todoterreno que hay en el mercado. Pero todoterreno, todoterreno. Lo probamos y espectacular. Mola, ¿eh? El interior. Sí, está muy cuidado. Muy novedoso también. Todas las pantallas aquí. Quizás el diseño no es el punto fuerte de este coche, ¿verdad, Héctor? Por fuera. Por detrás parece un poco extraño esa forma que tiene el rocetero. Pero bueno, espacio y para meter nuestros perros, ¿eh? Nuestras escopetas a cazar. Está muy guapo. Sí, sí. Bueno, acabamos de aterrizar en Audi, que hemos probado muchas cosas guapos. Entre ellos, hace poquito en la nueva generación de la 8. Y mirad lo que acaba de llegar. Es el nuevo A7, ¿lo quieres ver? Q5, hemos probado A4. 7. Hemos probado A7, no. A5, hemos probado A8, que lo tenemos en el canal hace poquito. Echando un vistazo, está cerrado. Pues eso es la puta del momento. Está cerrado, así que venlo en el carro. El nuevo Audi A7, recién aterrizado. Barrilla más ensanchada. Bueno, los caros, quizás. Más afiladito. Y aquí vemos la principal diferencia. Tenemos volante nueva generación. Y sobre todo, la pantalla que viene, pues, como la estáis viendo. Todo está en digital, la zona de abajo en digital. Y aquí, chicos, fue donde empezó todo. Mercedes-Benz Autoclase, confiaron en mí. Y con un Clase C, Coupé, pues empezó todo. Fue nuestro primer vídeo, Héctor. Cuarenta y pico mil reproducciones. Si lo veis, no os asustéis, porque la verdad que, hombre, no es ni mucho menos lo que hacemos ahora. Bueno, hemos probado también un E-Coupé. Hemos probado un Clase A, el 45 AMG también en el canal. El GLC Coupé, pues, espectacular. El nuevo GLA, que ha sufrido un restyling. Realmente, pues, no ha cambiado demasiado. Pero, bueno, aquí lo podéis ver. Y aquí fue donde empecé a grabar mis primeros AMG. El C63, el A45. Que brutales. Los tenemos en el canal. No me juzguéis mucho, porque, ya os digo, que estaba muy nervioso. Eran los primeros. Y por algo hay que empezar, chicos. Me juzguéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!